10 personajes en un minuto, 10 personajes que metes en un minuto, te llevas salchicha 2.14. Concentrate, te lo pido, eh. Concentrate, está el señor Senas, preparado, el señor Senas, eh. Un genio, un genio, un genio. 10 personajes que vos los vas adivinando, es en un minuto, o sea que de algún modo está difícil porque tenés pocos segundos para cada personaje. Pero metele, eh. Preparado, listo, ya. Vamos, la verdad que te hablo y te digo que vamos a salir adelante. Alberto, perfecto. La verdad que me pone muy feliz, ¿no? Que estés ahí. Román, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo información tuya. Si yo tengo información, va a ser muy difícil que vuelas yaques. Yo tengo información, así que no te hagas el vivo. Yo tengo información, porque yo te conozco y no soy yo. Yo voy, yo voy, yo voy. Ventura. Sí, señoras y señores, vamos a presentar. Sí. Hola, mi loco, ¿qué haces? Genio, crack. Eh, masa. Me encanta. Escuchá buena cosa, sigamos hablando, ¿no? Porque si sigamos hablando nosotros. Atención, señoras y señores, aquí estamos. Bienvenidos a bordo para toda América. Eh, Klos. Eh, pará, 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 pará. ¿Vos me estás queriendo decir que tenemos una cosa? Pará, pará, en serio, pará, pará. Eh, vos sabés que sos un crack, ¿no sabés? Eh, Faltino. Escuchame una cosa. Eh, tenemos que tratar de que la vacuna sea prácticamente para todos. ¡Ay, Kicillof! Te quedaba, Kicillof y uno más y ganabas. No te puedo creer. Casi. Y te viene, eh. Casi. ¿Con qué número?